Yo, JTiki Pro, Jumbie, Nostalgia Oye, esto es un manjar, un buffet, así de eso, que estamos tirando semanal Así que usted se compra una Coca-Cola, se sienta tranquilo ahí para que pueda digerir Yo, sí, oye Soy John Travolta en la movie de Tarantino Me porto como un cretino, pepino pa' los vecinos Mientras más viejo, más bueno, me llaman el señor vino Wow, la tip es la leche y yo Cocoa, sobrino Solté la radio, como Edidia, soltó el diario Pero aquí bajé con fuego, extinguiendo los dinosaurios Extinguiendo ratas y cada ser vivo que se interponga Ahora Dios viene y dispone para que yo le proponga Estamos claros que estamos de ahí a ahí No hace sentido ser racista si estamos pegados de Haití Kid Bro, JT, planchando las nueve escuelas Oye, menor, presta tu lengua, tengo que limpiar una muela otra vez Curry la metió de tres, el pana tiene taquicardia porque ya llevamos diez Soy guerrillero, vine a limpiarle este reguero Tu nombre es el de un en sí y tu apellido de embolsero No me compare con nadie, deje su cobradía Que hay raperos muy reales, haciendo mucha porquería La meta mía es dejar huella aquí en la tierra Y si esto fuera Wakanda, yo soy la Pantera Negra Oye, loco El final No, 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 mani, no, yo me voy a retirar, loco Sí, como copia, sí Con dos números Ya Desde el State Post Lo Maestro Rochi Ya Yo soy la fusión de Sanchi, Meji y Mahama Gandhi Yo soy puro hueso en los muñequitos de Billy Mandy Sandy papo, no es lo mismo que papo con Sandy No bebemos un carta dorada, si no lo hacemos con un brandy Yo pongo el despertador y es pa' acostarme por la mañana Ella cree que yo soy bad man, papi entra por la ventana Si estamos en vaina en serio, yo le bajo con Chacabana El papi de la mami, el que si no empata te gana De una vez me desencanto si no me hablan vaina bacana Me gustan las de tu style, los siete días de la semana Tú dices que tú pesas, pero yo te siento liviana No bebemos un whisky, tú pones los ojitos como coreana El dream team, sin el bling bling Me gusta cuando llueve y se oye duro en el zinc Tú quieres todo clean, te pusiste en el gym Pero de día quiere ensalada y de noche bagel king Mi amor, ¿dónde tú estabas? How are you? Where you been? Y yo haciendo experimentos en casa como cooking Te di de toda la vaina el año entero, manín Y tú te bravas porque no salimos en San Valentín Que broma está esperando cuando rusa en Berlín Y estoy corriendo en una goma, ¿qué le queda al patín? Ella quiere estar en el vidrio, también behind the scene La derecha o la izquierda, vamos a ser team marín Subí con una dosis y me sacaron del ring Lo me he vuelto por mucho, no me gusta diachín Nada de esto fue rentado, heredamos este swing Tú eres del viejo testamento, tú eres como Caín Yeah, yeah Uh, 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 uh Uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh dans un mismo